Hablando de Estados Unidos, ayer en una cadena nacional el presidente Joe Biden salió y dijo que van a celebrar el 4 de julio ya vacunados. El 4 de julio para mayo van a estar vacunados todos los adultos mayores. Y de ahí en adelante todos, claro, los que quieran, van a poder ya acceder a una vacuna en Estados Unidos. Le dieron la vuelta a la tortilla, como decimos nosotros, el 4 de julio, el día de la independencia de este país, será la fecha en que los estadounidenses podrán retomar en gran medida la normalidad. Como de película, se está programando como si fuera una película gringa. Lo van a lograr, Alejandro. Bueno, pues exactamente como dices, como en la película de Guerra Mundial Z, ya después de toda la peripecia que hace Brad Pitt buscando a Israel y va el origen y todo, pues así encuentran la fórmula y al final ya se ve que empiezan a distribuirla y ya prácticamente han ganado de lucha contra los zombies. Aquí afortunadamente no hubo zombies, pero es increíble. Mira, número uno, la logística. Desde luego el hecho de que las farmacéuticas importantes tengan el apoyo y estén en Estados Unidos, habla mucho que son el que tiene del negocio, se tiene que beneficiar primero, eso indudablemente. Pero que no lo haya dudado ni un segundo Biden, no haya medrado con el asunto, sino vámonos. Luego, luego, ¿qué lleva de que tomó el poder? Fue el 20 de enero, ¿no? O sea, llevamos, estamos a punto de dos meses en el poder y ya lo que impulsó. Y aprobó un programa de inversiones y de rescate individual de la pandemia. Entonces, esto va a funcionar muy rápidamente. Este fin de semana empiezan a recibir sus cheques la mayor parte de las familias. Lo que me llamó la atención es que si los dos trabajan en una familia, les llegan dobles cheques y no hay problema. Pues es que los dos pagan impuestos. Sí, y eso va a impulsar la economía en Estados Unidos de una manera rapidísima. Yo tengo la teoría de que una vez que ya se cumple eso, van a abrir la posibilidad de que ahora sí viaje cualquier persona del mundo, obviamente con visa y todo, a vacunarse. Porque seguramente van a, ya para entonces, la única dosis se estará aplicando. Creo que es la de Johnson & Johnson. Entonces, imagínate lo que puede reactivar la economía, que empieces a recibir viajeros de Sudamérica, de Centroamérica, no se diga de México. Es muy fácil viajar para allá en un piso y corre. O sea, te puedes ir tempranito en la mañana, ya cuando lleguemos a esos niveles, y te regresas en la tarde ya vacunado, sin necesidad de regresar. ¿Así como ministro de la Suprema? Exacto, sí, mero. Exactamente. ¿Y qué va a pasar? Lo que se ha visto es que Biden, desde que, yo creo que desde antes de que asumiera el poder, ya veía como prioridad el sacar adelante lo de la pandemia. Y creo que ha hecho todo lo necesario para que así sea. El tener diferentes estrategias de vacunación, de que te vacunen en el carro, de que puedas adquirir la vacuna en una farmacia, bueno, que te la apliquen en una farmacia. Las diferentes formas y todos esos apoyos económicos que ha estado activando, porque han sido varios billones, ¿no? Los que le aprobaron para precisamente dar ese apoyo económico a todas las personas y que eso logre que muchas personas que todavía tienen que estar en casa se quedan en casa y que después se pueda reactivar la economía. Entonces, ha dado los pasos correctos y eso yo creo que es el secreto. El que tengas como prioridad primero la salud para que de ahí todo lo demás pueda desarrollarse. Dora. Yo creo que son varios los puntos, no solamente eso, es el secreto. Yo insisto, él es un hombre que viene con una experiencia política tremenda, con una cercanía con los expresidentes que se enfrentaban a diferentes crisis. Y creo que aquí el respaldo de Obama, la cercanía de su programa, de todo lo que han hecho, incluso en la economía, pudo ser una aportación. No digo que sea la base de todos estos cambios, pero era un hombre que ya traía una visión muy completa de lo que era gobernar y llegar a la máxima investidura, teniendo todo el poder y todo el control. Yo también soy de la idea, como Alejandro, que la logística aquí ha sido perfecta, impecable, con una visión de 360 grados. No está dejando nada suelto y que en agosto, septiembre, como él lo planea, la economía se va a reactivar de una manera impresionante. Y de ahí en adelante, pues creo que podría retomar ese primer lugar que medio perdieron con con Trump en cuanto al respeto de la economía, posicionarse frente al resto de las naciones. Y Biden lo está logrando. Si él logra realmente para finales de año que todo esté como lo ha diseñado, como lo ha planeado y como lo ha dicho, creo que una reelección sería asegurada de antemano. No, no, él ya aclaró que él no puede una reelección. Ya lo dijo ayer Fox, que no es una cadena que lo quiera, tenía una comparación de él cuando fue asesor o parte del gobierno anterior, como era impetuoso, como hablaba rápido. Y lo comparan con un hombre ahora al que se le olvidan las cosas y que habla con lentitud y que algunos datos ya no los maneja como los manejaba cuando era joven, estadísticos, que los sacaba de memoria. Ahora es otro, la edad se le nota en esa comparación cruel, cruel comparación que hizo Fox. Se le nota, pero qué va a pasar entonces con todas esas vacunas que van a sobrar en Estados Unidos. A Estados Unidos le van a sobrar, según cálculos discretos, algo así como 200 millones de vacunas. Compró 200 millones de vacunas más y ayer en su mensaje, porque Biden, a diferencia de otros presidentes, no da conferencias de prensa o no ha dado conferencias de prensa. Solo contesta a las preguntas que están programadas y autorizadas. Y en una de ellas les dijo a los de la comunidad europea, van a querer vacunas, esperen sentados, porque de Estados Unidos no va a salir ahorita ninguna vacuna hasta que terminemos con el pueblo estadounidense. Lo que significa un golpe seco a los planes de vacunación en Europa para 27 países que van a haber imposibilitado sus planes de vacunación, porque no van a dejar salir ninguna vacuna de Estados Unidos hasta que terminen primero sus habitantes. Pero 200 millones, no sé si los, él dice que los va a donar, pero a poco van a dejar el negocio que dice Alejandro de vacunación al turisto. Si es una derrama, sería una, un arranque de la economía, se imaginan, porque el turista que va a vacunarse no solo se vacuna, dice pues ya estoy aquí, no, vamos a comprarnos unos pantaloncitos. Claro, vamos a comprarnos. Espera, compra, come, pero yo creo que tiene capacidad para todo eso, 200 millones los puede donar, pero va a tener un gran stock porque ahí está todo, para todo el turismo que llegue. No, no te creas que se van a quedar sin nada. Y donarlo, entre comillas, yo creo, porque si existe la, sí, si existe la, la demanda, pues ellos la van a satisfacer en parte, punto que donaran una parte a Latinoamérica. Pero lo demás, si Europa está interesado y está el capital, ahí la van a vender. No pensar, no pensar en su patio trasero con 100 millones de vacunas que le diera a México. No, pero yo no creo que no, exacto, o sea, no, se supone que hemos, tenemos como compradas como para vacunar a todo el universo. Siempre, ahora compramos 100, ahora 200, ahora 300, otras 50 millones. Yo solo espero que en algún momento ahora nos cumplan o nos dejen como estábamos, como dicen. No, fíjate que ayer salió el canciller Marcelo Ebrard y dijo, ya estamos planeando la fase 3 de la vacunación para los niños. Ah, sí, ya. Ay, caramba, dije yo, pues si todavía no acabamos ni con los adultos mayores. Si no tenemos las suficientes para los niños. Todavía se nos echan a perder. Pero bueno, tan pronto como este fin de semana, pagos directos de 1,400 dólares van a recibir las, en Estados Unidos, el plan de rescate económico para mitigar el impacto que ha dejado la pandemia, va a mandar chequesotes de 1,400 dólares tan pronto como este fin de semana para todas las personas. Y que pagan impuestos, claro. Y ayer, expresidentes de Estados Unidos salieron a invitar a las personas a que se vacunen lo antes posible. Pasa algo curioso con Estados Unidos. Se está poniendo 2 millones de vacunas y podría poner más. Falta que la gente venga por ellas. Tiene capacidad para aumentar un poco más esa cantidad y llegar quizá a los 3 millones, si la gente acudiera en grandes cantidades. Y sí, Obama, Bill Clinton. George Bush. Bush. Pero también estuvieron, dice, Jimmy Carter. Carter. Carter, claro. Y claro, con las primeras damas, Michelle, Hillary, Rosalind y Laura, invitando a la gente a que se vacune. A que ya, lo más pronto posible, los adultos mayores, que vayan y que se vacunen. El primero de mayo, todos los adultos mayores, a partir de ahí, cualquier persona que quiera vacunarse mayor de edad, podrá acceder a una vacuna. Ay, qué maravilla. Ahí sí que envidia. Sí. Sí.